Tenemos ya en línea a Fernando Montenegro, presidente de la agrupación Puro Sentimiento Rojo. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches. Hola, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias. Te saluda Emiliano Penelas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Emiliano, buenas noches. Un gusto. ¿Todo bien? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Fernando, estamos hasta las 21 y 58, así que vamos a aprovechar el tiempo. Has escrito hace un ratito en tu Twitter un comentario sobre este aumento de la cuota social. ¿Lo podés transmitir a nuestros oyentes, por favor? Sí, hubo un tercer aumento de la cuota social que llevó adelante la actual comisión directiva. desde octubre de 2022, ahora mayo de 2023, lo que constituye un aumento del... Perdón, me vine con retorno. Me viene rebotado lo que yo digo. ¿Ahí me escuchan bien? Nosotros te escuchamos perfectamente. Nosotros te escuchamos bien. Bueno, lo que constituye un aumento del 118% cuando la inflación acumulada desde que comenzó el gobierno, este nuevo gobierno, fue del 50. Entonces, lo que pregunté en mi publicación es cuál es el criterio que se utiliza para hacer el ajuste. Y en todo caso, si hay que hacer ajuste para limar el déficit operativo, hay que tener en cuenta el esfuerzo que está haciendo la gente, colaborando en la colecta, poniendo lo que no tiene, me parece desproporcionado y extemporáneo el aumento que se le está haciendo a la gente. Digo, ¿en qué país viven? Digo, con la inflación que hay, aumentar la cuenta a una persona que tiene que pagar un grupo familiar, se le va muchísimo. Digo, me parece que debían rever esta determinación. Justamente, si mal no recuerdo, de acuerdo a un análisis previo al toque, me parece que la de Cota Independiente pasa a ser la segunda más cara del fútbol argentino, porque la primera sería la de River con 5.500. Exactamente. Bueno, pero además, tengamos en cuenta el producto que nos ponen en la cancha, ¿no? El que pone River y el que ponemos nosotros. Digo, ante las decisiones, el club tiene muchísimos problemas. Hasta ahora, los únicos que están poniendo el pecho y el bolsillo es la gente. Ponen la colecta, pagan la cuota. Ya se comió dos aumentos desde que esta comisión directiva asumió. Ha renovado abonos y han vendido abonos como nunca, como en muchísimos años que no se hacía. Y volver a aumentarle en este contexto me parece un despropósito. Es lo que te digo. Acá hay que achicar por otro lado. Hay que rever la continuidad del manager que ha hecho mucho daño. Independiente, el manager del fútbol independiente, Pablo Caballero, cobra muchísimo dinero para haber hecho las cosas mal y no hay justificativo. Digo, si tienen que achicar, que achiquen por ahí. No siempre con la gente. Fernando Montenegro, ¿crees que esta política que se está anunciando de traer refuerzos de jugadores de experiencia para afrontar la segunda parte del año resulta positiva o resultaría positiva o redundaría en un fracaso como fue aquella vez que nos fuimos al descenso, con jugadores todos veteranos y de experiencia? Mira, yo creo que acá hay que hacer un replanteo de los objetivos del club. ¿Qué club queremos? Porque estamos enterrados hasta el cuello por traer jugadores. Y hoy todas las movidas que se hacen es en función de poder destrabar unas divisiones que tuvimos por parte de los mexicanos por haber traído jugadores y no haber pagado. Y lo que buscamos es seguir trayendo jugadores. Yo creo que deberíamos, lo planteamos todos, como socios también, en vez de reclamar que vengan jugadores que los compren, deberíamos empezar a reclamar que los formen, ¿no? Porque después terminan jugando los pibes, como en este caso Ortiz. ¿A cuántos paquetes trajimos? Y terminan jugando siempre los pibes. Entonces, algo tenemos que hacer, tenemos que reformar el estatuto, tenemos que cambiar la política esta y sobre todo la mentalidad, porque el hincha independiente entra en un éxtasis en cada libro de pases como si todo se fuera a solucionar y no nos damos cuenta que cada vez que se abre un libro de pases terminamos más enterrados. Claro, lo que sucede en esta ocasión y en estos seis meses que se vienen al final del año es el promedio y la situación de independiente con cierta angustia en función de lo que puede venir, ¿no? En fin, pensar que las divisiones inferiores van a solucionar es lógicamente un criterio acertado, pero en forma mediata, porque inmediata tenés que solucionar el tema de ganar puntos para no tener problemas con el descenso, ¿no? Y eso tenés... Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso, pero ¿quiénes son los que van a elegir los jugadores? Los mismos que trajeron estos 12 jugadores en diciembre, con Pablo Caballero a la cabeza, eso es lo que estoy planteando. Digo, profesionalicemos esta situación porque es muy delicada. Era mejor, digo, nos pasamos toda la campaña diciendo que había que cambiar los criterios, que en vez de traer jugadores por docena había que traer uno, dos o tres buenos que te cambien la ecuación y no traer en este mercado persa un equipo completo porque no lo hace ni el Real Madrid, que no tiene ningún problema económico, no trae un equipo completo. Y nosotros lo hacemos estando en una situación casi de quiebra. Entonces, ese es el replanteo que yo estoy exponiendo para que las cosas se cambien y se cambien para que se pueda mejorar. ¿Deviliano? Sí, Fernando. Yendo a tu participación política en estos momentos, ¿cuál sería al frente del club o desde qué oposición te estás planteando? Mira, nuestra agrupación es oposición a este gobierno. Hemos quedado afuera, hemos tomado malas decisiones políticas en el último proceso electoral. Estamos sumando gente, estamos reestructurando a nosotros, tratamos de mejorar y de aportar. Aportar propuestas y aportar críticas constructivas para que las cosas mejoren. Queremos que les vaya bien a este gobierno. Pero hay algo que no está funcionando porque hemos tenido dos técnicos en un corto plazo, le estamos pagando a tres y tenemos dos presidentes y no sabemos si tres en menos de ocho meses. Entonces, hay algo que institucionalmente no está funcionando. Nosotros queremos aportar desde el lugar que sea, en este caso nos toca estar desde afuera, empezar a aportar un poco de luz, de soluciones y de ideas para que a este gobierno necesitamos todos que le vaya bien. Ojalá le vaya bien, pero van a tener que pegar un volantazo porque las cosas así no están funcionando. Donde todo, como dijimos al principio de esta nota, todo es de la gente. La renovación de abonos, los nuevos socios, los tres aumentos de la cuota social, la colecta, todo es la gente. Digo, la propuesta, ¿dónde está? ¿Qué opinión tenés vos sobre la colecta, particularmente? Yo creo que hay que ser respetuoso y a mí, por un lado, me emociona el amor incondicional de la gente. Porque uno ve a un chico vendiendo sus botines para poder aportar lo poquito que tiene, o lo mucho para él que tiene. Y por el otro lado, me genera contradicciones que estamos apagando incendios que unos piromaníacos ocasionaron en el periodo anterior, pero hay muchos de esos piromaníacos que están generando nuevos incendios en este nuevo gobierno. Entonces, los socios tenemos que estar atentos para que no vuelva a pasar, o que no siga pasando lo que está pasando. Despilfarro, mercado persa con los jugadores, falta de profesionalización, improvisación absoluta. Las improvisaciones y la falta de capacidad siempre las termina pagando el club. Como fue en el gobierno anterior, las está pagando en esto. Por eso queremos que mejoren. Bregamos para que mejoren. Y pensás, a ver, vamos a suponer que el dinero que se junte de la colecta alcanza para solucionar por lo menos la deuda más importante que tiene el club, que sería la del América. ¿Qué hay que hacer para que eso no vuelva a suceder? Para que no se repita, para no volver a caer en lo mismo, porque evidentemente es el socio el que está poniendo el pecho y el esfuerzo en eso. Pero en definitiva no es el que toma las decisiones, salvo cuando va a votar ahora cada cuatro años. Bueno, por eso yo les hablaba de profesionalización. La primera virtud que debiera tener un dirigente de fútbol, o por lo menos pretendo tenerla yo, es ser consciente de que yo no puedo tomar decisiones en el fútbol. Porque yo soy abogado. Entonces yo tengo que delegar en alguien que sepa mejor que yo. Yo no me animo a ver cómo lo pongo en un ejemplo. Pero si yo fuera el dueño de una clínica, de un sanatorio, y financio todo, pago los sueldos, pago los impuestos, pongo la infraestructura, eso no me habilita a mí a operar de la vesícula Daniel Galotto. Pues seguro que lo mando para el otro lado, Daniel Galotto. Tengo que contratar un cirujano, alguien especialista en eso, ¿se entiende? Y el independiente pasa eso. Cualquiera se cree cirujano y opera. Sí, no alcanza con ser dirigente. Ahora, decíamos que en la última elección, en la última elección el socio tenía para elegir entre tres opciones. Ha habido críticas para cualquiera de las tres, tanto el oficialismo anterior, como el actual oficialismo que en ese momento era oposición, como la tercera línea que integraba Rudecindo. Cuando Daniel te marca que, bueno, que el club se lanza a conseguir jugadores en un mercado de pases es porque sabe que no los tiene en la reserva o en las inferiores. Entonces, ¿qué pasa con la clase dirigente, con los dirigentes de independientes? Porque acá no va a llegar un extraterrestre y se va a convertir en el presidente nuevo independiente o en el secretario general independiente. ¿Cuál sería ese paso que falta para que también la dirigencia cambie? O tampoco se puede ir a comprar dirigentes a un mercado de pases de dirigentes, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con el socio, con la gente. En algún momento, más allá de los nombres, tiene que apostar a un proyecto de club, a una visión de club. ¿Qué club queremos? No a gente con... Marquetinera que es famosa porque sale en televisión o porque conduce un programa o porque es un político poderoso o un sindicalista poderoso. Todas esas apuestas a personalidades o a personajes con supuestos valores agregados no nos han rendido para nada porque ninguno ha dicho qué va a hacer con el club. Ninguno ha planteado un plan, un proyecto y ha explicado cómo lo va a ejecutar y en qué etapas, en qué momentos, de qué manera se va a desarrollar. Nadie lo ha dicho. Simplemente han ganado por peso específico y la gente apuesta a que porque es famoso, a porque es mediático y a porque es poderoso por la política o por el sindicalismo. Me parece que todos nosotros, como socios, deberíamos empezar a profundizar en esta cuestión. Decir, bueno, ¿qué vas a hacer con el club? No me importa si te llamás Moyano o Gómez y no te conoce nadie. Decime qué vas a hacer con el club y cómo vas a ejecutar esas ideas que decís que tenés para vertirlas a nuestra institución. Entonces, cuando empecemos a tener un poco de madurez institucional y política, me parece que nos va a elevar la vara de la exigencia y por lo tanto todo va a mejorar. Hubo gente de puro sentimiento rojo que pasó a unidad independiente y ahora son directivos. ¿Volviste a hablar con alguno de ellos después de la decisión de que ellos se marcharan de tu agrupación? Con algunos sí, con otros no. Bueno, como les dije recién, en el global les deseo lo mejor porque la suerte de ellos va a ser la independiente. Nosotros tenemos otra idea, otro proyecto. Como les decimos, trabajamos en un modelo de club y en un equipo de trabajo que lo pueda desarrollar. No queremos o no quisimos entrar al club para hacer parte de algo que no tuviera un solo objetivo que era ganar la elección. Acá ganar la elección es un día, pero después hay que gobernar cuatro años. Entonces nosotros focalizamos en la segunda cuestión que nos parece la más importante.